A 26 kilómetros de San José, sobre carretera entre Cartago y Paraíso, se encuentra esta casa de más de 12.000 plantas de orquídeas en cultivo para conservación e investigación. En Costa Rica hay un total de 1.620 especies de orquídeas documentadas, muchas de ellas descubiertas por el Jardín Botánico Lánkester. Con el pasar de los años, el jardín ha ido creciendo y fortaleciendo su labor de investigación y conservación, así como también ha crecido en visitas y en convenios con distintas universidades del extranjero. Los jardines botánicos son áreas de gran importancia para el esparcimiento de las personas y además para la investigación sobre la flora del país. En el Jardín Botánico Lánkester nos especializamos en la investigación en orquídeas, que son la familia de plantas más numerosa en el país, con aproximadamente 1.600 especies descubiertas hasta el momento y todos los años se descubren más. En 11 hectáreas de terreno se distribuyen amplias variedades de orquídeas. Posiblemente la que más conozcamos los costarricenses es la guaria morada, flor nacional. Se tienen datos de que en Costa Rica crecen 1.400 especies de orquídeas, de las cuales el 20% son endémicas, es decir, solo se pueden observar en nuestro país. Este jardín tiene también 3.000 plantas científicamente documentadas. La mayoría son parte de la flora de la zona suramericana y del sudeste de Asia. En este jardín se encuentra desde la orquídea más pequeña hasta la más grande del planeta. Para tener una idea, solo en la familia de orquídeas miniatura hay 2.000 especímenes cultivados en el jardín. He aquí la importancia de la investigación en este laboratorio a cielo abierto. Los principales aportes sobre todo están en la taxonomía de orquídeas, que es la clasificación de todas las especies. Es una familia muy diversa, por lo tanto es muy difícil de comprender por la cantidad de especies. Y este ha sido uno de los grandes aportes de dar a conocer muchas especies que eran desconocidas o especies que son nuevas para la ciencia. Este jardín también desarrolla capacitaciones a nivel nacional e internacional. De hecho, son muchos los centros de conservación y parques nacionales que siguen la misma metodología utilizada en el jardín y reciben constante apoyo por parte de sus investigadores. Actualmente, el Jardín Botánico Lánkester cuenta con 10 proyectos de investigación y uno de acción social. Cinco de estos proyectos involucran cooperaciones con investigadores de seis universidades extranjeras. Además, se mantiene un convenio con una de estas universidades. Otra población que es sumamente beneficiada son los estudiantes. Aún cuando el número varía cada semestre, en este momento son 12 estudiantes los que participan de proyectos de investigación y acción social. Bueno, el jardín me parece un excelente complemento práctico a lo que es nuestra formación académica en la Escuela de Biología. También me parece que brinda una herramienta importante y una oportunidad grandísima para aprender nuevas técnicas, tanto prácticas en el laboratorio como en el área de campo. Parte de los nuevos proyectos del jardín para este año 2016 es la construcción de un nuevo edificio de investigación que cuadriplicará el área de laboratorios y oficinas para investigadores. Esto permitirá acomodar mucho más equipo en un sitio más seguro, incorporar más investigadores y estudiantes, así como acomodar investigadores visitantes que hagan pasantías. Incluso se va a disponer de un auditorio para brindar cursos, charlas, congresos y demás actividades.